El único argumento que oímos de la ministra de justicia para no confirmar esta posición ahora es que nuestro poder en las negociaciones sobre los ciudadanos de la Unión Europea en Europa sería debilitado. Señores, desde cualquier ángulo o punto de vista, este argumento usa los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea como moneda de cambio. Aunque la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sigue confiando en que la Cámara de los Comunes rechazará esta enmienda el 13 y el 14 de marzo, no creo que haya una base para eso. La Cámara de los Dolores desafió a la ministra británica, Theresa May, aprobando por 358 a 256 una enmienda al proyecto Unión Europea para garantizar que los ciudadanos del bloque mantengan los mismos derechos para vivir y trabajar en el Reino Unido tras la salida de la Unión Europea. A pesar de la derrota, Theresa May insistió en que su fecha de activación del artículo 50 no será cambiada. ¿Cree que la enmienda permanecerá en el proyecto? Creo que sí, al menos por ahora. La activación del artículo 50 da inicio al proceso de salida de un Estado miembro de la Unión Europea, y en este caso se cancelará el tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea. Luego los términos de salida comienzan a negociarse. Creo que la Cámara de los Comunes va a dejar que esa enmienda pase por ahora, ya que ellos podrán negociarla más tarde. Por lo tanto, aunque la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sigue confiando en que la Cámara de los Comunes rechazará esta enmienda el 13 y el 14 de marzo, no creo que hay una base para eso, considerando los potenciales problemas para las empresas y revisión de los derechos de los trabajadores extranjeros en este caso. En ese sentido, creo que ellos dejarán la enmienda para el futuro. La semana pasada, funcionarios de la Fed sacudieron los mercados, empeorando las expectativas de un aumento en las tasas de interés este mes. ¿Espera que la Fed aumente las tasas en marzo? Realmente usted tiene razón. Las posibilidades de un aumento de la tasa de interés en marzo saltaron de 30 a 80%, y es probable que la Fed va a tomar medidas. Hay algunas razones para eso. Primero, puede que haya un aumento del límite de la deuda en octubre o noviembre, y con respecto a la fecha en que la Fed votará sobre el aumento de las tasas de interés, el último plazo para suspender el límite de la deuda expira. Y aunque se advirtió, el Congreso tendrá que llegar a un acuerdo para evitar el default. El gobierno debe quedarse sin dinero antes de octubre y noviembre, y la batalla por el presupuesto debe calentarse. Otra preocupación es que la economía de Estados Unidos está cerca del pleno empleo y la meta de inflación, que significa que la Fed podría quedar detrás de la curva, y eso siempre molesta a los mercados. Por supuesto, si las tasas de interés suben en marzo, las expectativas para los tres aumentos este año van a aumentar. Marine Le Pen perdió su inmunidad parlamentaria por causa de una investigación judicial en Francia sobre la publicación de imágenes de violencia del Estado Islámico en su página de Twitter. ¿Cree que eso podría perjudiciar sus posibilidades de convertirse en la próxima presidente de Francia? Esa es una pregunta muy interesante y Le Pen también es una personalidad muy interesante. En verdad creo que eso aumentará sus posibilidades, pues los franceses tienen una larga historia de ser exitosos y provocadores a la vez. Además hay un sentimiento subjetivo de que la población francesa quiere un candidato firme y fuerte, a pesar de la marginación de algunos grupos para ayudar a Francia a fortalecer su posición en el mundo. Siguiendo los pasos de Trump, mientras más se critica a Marine Le Pen, más se refuerza su imagen como una candidata fuerte y desafiante. Además ella perdió su inmunidad, negó la solicitud hecha por el Parlamento para devolver 300.000 euros, y sin embargo todas las encuestas muestran que el excandidato favorito François Fillon podría ser derrotado en la primera vuelta de las elecciones, por lo que la dinámica es muy interesante. ¿Están? Gracias por su participación. Estos fueron algunos de los principales eventos de la semana pasada con potencial impacto a largo plazo. Sigan conectados a Duquescopy TV durante la semana que viene para más análisis y entrevistas exclusivas. Sigan conectados a Duquescu TV durante la semana que viene